Ya te comentas lo que vas a hacer, arreglar las cosas Yo ya les dije que se reconcilien o algo así La Morelia me va a pegar si yo me le acerco Yo no dije nada, estoy acostumbrado a pegarle a las mujeres burro Vos no dejas de pegarle a las mujeres No, prefiero evitar Eso no se dice ni de chiste Y vos Morelia si la vas a pegar o no? Que me saca la cinta o no se siente Mira lo primero que dice Vos Morelia es muy impulsiva No hombre es muy prepotente Pero como quiera está bien Así para que ningún hombre se deje que la mande Porque no puede dar el coche cuando veas Solo un abrazo no vas a querer que le vas a pegar o no? O si? Vení a ver Mira pues acuérdate que arreglen a las buenas Por eso Vení para vos Vení Comanche La onda de vibrar Nosotros no queremos que este Si la agarras conmigo Si la agarras conmigo Toda le pegas una patada No si mira veis Un abrazo aparte que le vengas a pegar Es otra cosa Si Si acaso vos le venís a pegar veis Ahí si obviamente No quiere No quiere No quiere Porque venía gordo Que si es ahí Ajá Pero como no este es Morelia No vas a estar haciendo Mira pues ya se pones en posición No hagas tu rebeldía No hagas tu rebeldía Pero es que porque no mencionaste En vez de decirle cosas bonitas Hermosas Si 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 Bueno, pero vos decíles El pan es pan, la jalea es jalea, no hay amor sin una pelea Si estabas tomando tu pecado Es como te va a decir, que uno tiene que regalar Vamos a crear un piropo A mi me gusta la boca, pero lo que más me gusta son los besos de tu boca Antes me gustaban los risitos Pero ahora me gustan tus besitos Los peritos Yo si la estoy haciendo reír Pero si que le diga que más chuta va a ver Quisiera hacer tu autopista para aterrizar en tu cuerpo Quisiera hacer avión para aterrizar en tu cuerpo Quisiera hacer avión para aterrizar en tu cuerpo Mi amor Lo que pasa es que ella se enoja y le hace mal Y eso es lo que yo no quiero, yo por eso mejor he visto ¿Me entiendes? Porque después el trabajo va a ser yo que me van a tocar que la Vaya a comprar Pues si, después me van a traer Mira para que se le quite esa cara De brava De triste, brava Y algo así pensativa Ese es un trabalesco Hay unos piropos Ahí va Ahí va Un tricales Tragas Un tricales Tragas Tragas ese leño Dice aquel garrote Mira Dale Visión y contacto Así mira Ponerte cuenta la cara Así mira Se le gusta a mi Ella mueve la mano Pone la mano Así mira Hace más de alguna respiración Pues hace lo mismo O sea, en mitad la vas a ver Cómate más un tija Enamorala pues vos Si ya la enamoré Venite para acá ¿Vas a ver? Si Vas a ver Pero acercate A vos entre más Si te acercas más Mira pues Si yo ya la enamoré a ella No hay necesidad que ustedes escuchen Como la enamoré a ella ¿Entonces de ahí? ¿Cómo le vas a acercar? Públicamente Porque públicamente pelearon Que vos la ibas a dejar Lo que pasa es que el burro quiere escuchar tu casaca ¿Cómo enamoras vos a una chava? Como tirar labia pues Que te llueven No, yo ya hablé con ella Yo lo único que le puedo decir Que no se estén enojando Es que arreglemos las cosas bien Para vos Sin estar ahí a vergarme Sin nada Que arreglemos las cosas bien Y que no se estén enojando Mirá 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 por qué acera El chapón es de este lado Porque ahí no se mira Que hay que dejar el espacio a mi novio Por eso le digo yo Que arreglemos las cosas No sé que dice ella Que hay borrón Cuenta nueva Va pues Va tú más ¿Así nomás? ¿Así nomás o qué? Si ya pasó O dale un abrazo A ver qué puchis Porque solo así entre paladas No muy Hola Nos haces nomás comida Démonos una oportunidad Y dale un beso Una ciudad Ya tenemos una oportunidad Va Va dale un beso Que sea la número Un abrazo Un abrazo Que tengo miedo Que me vaya No hombre ¿Acaso te va a pegar El chinguecado Morelia? Vaya pero vos Intenta pues Hacerla Se está haciendo la de rogar Es que yo la quiero abrazar Mira Y no anda a abrazar tus huecos Que tenía Te das cuenta Si quieres te dejas abrazar Y te hace un muñeco Un peluche Te desata ahí el dule quemado Que te amarraron Abrazaste el peluche hombre Mira pues yo quiero arreglar las cosas Estas que hierve Mira de brava Viste coche Lo que provocas Vos vas a hacer otra Con tus palabras Quiero hablar con ella Mira pues Así como le ibas hablando Vos a ella Hablale ahorita coche ¿De qué? Que deje de hablar hueca Si a coche Yo le dije Que deje de hablar hueca Porque si la Morelia No se lo dijo Entonces para que me lo dijo A mi Pero yo no estoy diciendo Que vas a andar chingando hueco No Es que eso Por eso esta malidad ella Porque cuando la intentas A andar chingando huecos Te dijo Que yo te dije No No me metas en tus Esa vieja Por que le dijiste Si vos te quedaste bien Avestruz Ayer Si yo no venía a ver Y no dice ella Que si No es que ni los zapatos Te quitaste Va mira Por eso Viste que me fui a poner los zapatos Mira Mi abuelo Morelia Focame más jefe Me gusta Mirate a Ruki A Ruki A Ruki No te agarre bien Y es que es una ruta Y es que es una ruta Venía a Bolo Bien venía a Bolo Venía a Bolo Porque vos andabas ahí Supuestamente Ya se vio la cara a usted Ya me siento a Bolo Yo voy a ir Se levantaron Se levantaron Se levantaron Se levantaron Se levantaron Si me la traje a ella Vaya Pero ella se salió afuera Después saliste vos Que dice cuando yo estaba afuera Dice que chingando con Toto Andaba Así andaban diciendo No a mi Chingando Vaya Vaya Dimele a Cero Si Pues ahí mucha gente No se sumывают Así Mucha gente Se sumó del pecho Si no quieres Si no quieres Si uno es Si no quieres Si una ruta Si porque la madera Ya venga Mira eso Mira Mira ¡Sáquela! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso, beso! A mí no me importa. Si no me importa que la Morelia me trae la trompa. Yo le pego unas socavas y chocas a niña hasta me soca la doña madre. si te la echaste el zócalo? ah, ah, a ver si es el que dice va si ya todo ya sabe que... nos choca si anda hablando también pero ya le dijimos en el video que no estaba hablando conmigo con vos es cierto Comanche ella no quiere pero me enfuro no, no, no ya no quiere nada? lo que pasa mira Comanche vos sabes de que es mejor un pijazo un cuentazo si ve? que una palabra si o no? hay palabras que duelen muchas que hasta... y se quedan grabadas y sueño te da mira pues si o no? viste? no hombre Comanche que vos también como persona pues obviamente tienes que ponerte a pensar en las consecuencias que decís con las palabras igual los actos de uno los actos de uno es mejor meter un cuentazo que hacer actos de uno que son malos una almenda dale mira pelón cada rato yo agarrando el pelo a la Sandra y la echas a la una de la mañana de la casa viste? si que yo no le digo nada mi mierda le dijo voy a orinar le dijo a la Sandra salió y le metes ya le metes al pasado del lado de la puerta y se queda ahí la pobre Sandra pero una cosa digo yo tú tienes que darte cuenta tus errores tuyos no lo vas a hacer es que aparte sea que errores? yo sé que mi conciencia está limpia y por qué errores? que anda haciendo? como Anche? mi conciencia está limpia de qué? que cosa? también ya me vas a decir aquí también de que yo ando con la de ella y va a bajar no estoy diciendo nada porque andalo no estoy diciendo nada ah porque una vez me salió una vez estaba hablando yo con él ahí venía el burro también que nos vieron y nada que ver aquí la macle aquí ven que te salió en tu hueco? vos si lleves a la macle no está? no no ah si allá está no me acordaba no pero ahí sí que está a ver vos Morelia pero yo miro que voy ya no y Comancha lo que quiere hacer lo que quiere hacer Comancha es parar el carro Miguel también vos porque por las huecadas no más Miguel si me trajo mi rama de flores y él ni mierda me ha regalado pero él si se va mira ni un dulce te regalas por eso lo soñó la Morelia lo soñó Morelia vamos a ver si era sueño o hecho realidad él no estaba bola esa noche que estaba haciendo estaba hablando ahí él no estaba bola estaba buena todavía y hablando estaba bien tomado no estaba cuando vino Chigui a meterse aquí a ver si se da cuenta y dice que no viene tomado aquí estaba él ahí estaba durmiendo yo voy a despertar y voy a despertar y no se levantó roncaba no la lámina ahí arriba se salió el hombro solo roncaba como mancha ni me dejaba escuchar que el hombre decía el hombre afuera porque podía roncar estaba hubiera metido agua no se despertaba un calcetín hubiera metido una boca un calcetín hubiera metido una boca hubiera metido una boca le hubiera dado una huele de masa o mira tu cartón tuyo te lo hubiera quitado y le hubiera hasta muteo una boca para que descartara con flujo y ahí si se ríe cuando le dicen flujo se ríe o sea te hubiera puesto aquí de mascarilla no! y que sea mala de su herida si no están los cortes de... de mascarilla de tape de mascarilla mira, mira, mira mira eso 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 listo ajá que va a quebrar el espejo eso va a lo mas mala onda eso va al espejo que le dolió esta blanco el huevo de la crema que le dolió esto es lo finito que tiene la renglón ajá aurelia mira pero aquí aquí entre dos aurelia que fue lo que no te gusto realmente de comanche pero que actitud o sea o que palabra fue la que no te gusto primero que me ande acelando con hombres el segundo no me chima el entonces porque no me deja que ande con otro ah tiene que respetar la realidad es cierto una vez me dijo comanche yo así chingando a comanche ya te volaste a la morelia la onda que no me daba igual yo la respeto aparte que yo le estoy exigiendo le estoy pidiendo la barra de estofiar mala onda va mira otra cosa es que vos que eres un abusivo entonces no lo que pasa mira pero lo que pasa es que el quiere por otro lado así como le hace a los hombres quiere que yo esté con el así así no ni siquiera he estado con ella para que me te hiciera mira o sea que lo que quiere es el nene pues el vecino pues el vecino el vecino el quiere o sea que mira vos no quieres el panal vos quieres la vecindad va pues si mira cuchino ahí se se mete mira cuchino pues vente para acá para vos primero me salieron hombres con mujeres y ahora un hueso a ver a ver Morelia porque yo no podría opinarte que si va vos ni no porque no bueno como lo que vos estás redactando estás contando pues ya bronca tuya porque vos sola que andas con aquel oye Lupe vayas a la casa de aquel ahí venden un huevo no nada que ver de eso todo mundo mira pues mi conciencia está limpia que nada que venden ahí está si si le pusieron a chocas ah que no te maté tu sobrina de la madre no que lo murió hija pero pegale pues que eso es un insulto quien le va a pillar pegale vos es un insulto y o no a volley es un insulto ah vas a pillar EZ levantざ porque lo una rama ah si no quiere nada con cuatro ojos están hablando y vejate que la persona dice que no tengo suerte para los hombres no tengo suerte para los hombres la madre ya estaba cambiando si por eso ya estaba cambiando ya no andaba con nadie ya no andaba con nadie sino que es el que supuestamente dice ella asi dice ella porque vos te inventas algunas cosas y otras mira pues dice ella que yo la celo que no se que que no se cuanto que no la puedo ver con ningun hombre y mira ella celando mejor porque estaba con la Dayana ese día te aseguro que si estuviera con negro con tanto yo si parada no me celaria vos para que la Dayana ella son enemigas pues ese yo que es vos sabes de que mira en la vida pongamelo asi vos mi amigo y vos tenes un enemigo el amigo osea el enemigo de mi amigo se vuelve mi enemigo no? y el amigo de mi amigo es mi amigo si o no? si la si la si la osea que la Morelia lo que no quiere es ponerse salada ella asi dice ella lo que anda diciendo ella mira cara si la Morelia quiere yo le traigo a la Dayana que hable que diga que si yo le estaba pidiendo el culo que si yo le estaba pidiendo el culo que si yo le estaba pidiendo el culo que puta va a decir si? que puta va a decir? en caso que tu negas las cosas cuando son ciertas pues tu no las negas pero no son todas las personas iguales pero Morelia como vas a pensar bueno ahí si que saber como seria no podria yo tanto meterme a fondo y como tal vez la otra si le va a dar lo que el quiere y bueno aunque sea tu novio no no le das aunque sea solo la cachucha solo la cachucha se vaya es que mira la Morelia en pocas palabras esta diciendo que aquel tu novio quiere quiere mucho mas de lo que le puede dar la Morelia osea es algo muy privado el chiquirito mira pues que el chiquito no se pide ese se cuida si o no doña Lucas? porque ese todo sirve para otra emergencia una entra y el otro sale puro laberinto por eso Dios le dejo sus cosas a uno bueno muchas entonces pero mira que este bravo todavia ¿Dónde estamos yo? Hay mucho cuidado Oye papá, hay mucho cuidado que las mujeres están con esto y las mujeres aquí y aquí